¡Hola! Yo soy Mami y hoy les voy a enseñar qué es esta pelotita. No sé si tengan idea o si hayan escuchado sobre las bolas de lavado, pues esta es una bola de lavado y sirve para no utilizar detergente. Únicamente se mete a la lavadora, se pone en el ciclo normal y la ropa sale limpia. Ahorita les voy a explicar cómo funciona todo el proceso. Además está súper padre. Estas bolas sustituyen al uso de jabón dentro de la lavadora. Yo la compré en una feria de productos ecológicos y aproximadamente cuesta como unos 600 pesos. La bola tiene una duración de 3 años o 1000 lavadas y entonces si tú haces cuentas, pues te sale a 60 centavos la lavada. Se me hace que es súper súper barato. Adentro tiene unas bolitas, como las pueden escuchar. Estas bolitas son de carbón activado, cerámicas, iones. Ahorita las escribí en la caja para que vean exactamente qué es lo que tienen. Entonces cuando la ponen en la lavadora a hacer el ciclo normal, pues tiene un efecto similar al del jabón, pero sin utilizar jabón. Aquí están los ingredientes, dice cerámica antibacterial, cerámica negativa infrarroja, cerámica alcalina, cerámica ultra alcalina y carbón activado. Aquí se alcanzan a ver un poquito las pelotitas. Son esas blancas que se ven y también hay unas que son más oscuras que me imagino que es el carbón activado. Miren, ahí se, así le alcanzan a ver, es como gris. Ahí se ve un poquito. Ahí se ve un poquito. Una vez al mes hay que poner la pelotita a solear para que se regeneren las cerámicas que tiene adentro. La verdad a mí me encantó, no huele a nada, estamos acostumbrados a que si huele a que si saca espuma, pues está lavando correctamente. Entonces, si ustedes quieren que huela, me dijo la chica que me la vendió que le pueden poner unas gotitas de aceite esencial a su lavado y pues ya va a salir oliendo su ropa. No ocupo ya jabón, salvo que la ropa esté muy sucia, de hecho aquí lo marca. Si es ropa muy sucia, hay que poner un quinto de la dosis habitual de detergente. O sea, no he ido a comprar detergente en mucho tiempo y si ocupo, pues ocupo así súper poquito. Para, por ejemplo, tenis de la escuela o del fútbol que quedan así súper sucios, solamente para esas cosas ocupo el jabón. Supongo que hay de muchas marcas. La que yo compré se llama The Wash Ball. Y tiene el distribuidor, el importador se llama Corporativo Zamax, S-A-M-A-X. Supongo que lo pueden buscar así o en internet como bola de lavado. Con esta bolita ayudamos al medio ambiente ya que no generamos espuma, residuos químicos. Yo estoy segura de que el agua que sale de mi lavadora, pues es completamente agua, o sea, no tiene algún químico añadido. Aquí junto a mi lavadora tengo esta hoja pegada, donde dice que el día 11 de cada mes la tengo que poner al sol. La compré el 11 de abril y llevo 14 lavadas y me ha ido súper súper bien. Esto fue todo en el blog de Momi, espero que les haya gustado. Le mando un súper saludo a Serena Fairmont y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Bye.